¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Sporting de Gijón 3, Villarreal B1, jugamos de viernes y no nos jodieron, o sea que de momento, chill. Antes de nada, como siempre, antes de meterme a hablar puramente del partido, me gustaría agradeceros a todos los que veis estos vídeos, participáis en los comentarios, dejáis me gusta, aunque sí que es cierto que no sé qué os pasa, que no dais ahí al pulgar para arriba, pero también me consta que como volvió Ioni, Marcó, volvió Cote, volvió Rivera, ganamos, pues este vídeo va a tener fácil mil me gusta, espero no equivocarme, llevaría tremenda decepción, llevaría un bajón de la Virgen, como si voy ahora mismo al Chigre y digo, por favor, un PLM y un café y me dicen, ¿qué y un PLM? Bueno, no quiero enfadarme, vamos a hablar de fútbol. Mañana tendréis otro vídeo aquí en el canal con, digamos, el blog del día, ¿vale? Lo que hicimos ayer, cómo fue la movida, ahora solo os digo que tengo un par de figurantes bastante tops y que os va a gustar, que os va a hacer bastante gracia, o sea que mañana, pues al mediodía más o menos, espero que lo tengáis y también, pues recordaros que en Twitch estaremos con FUT Champions, que hay el primer fin de semana donde tenemos el FUT Champions de FIFA 23 para jugar, si os apetece pasaros por Twitch a ver cómo damos allí un poquitín la nota, pues, pues para adelante, ¿vale? ¡Venga! Y ahora sí que sí, vamos a hablar ya del partido, un partido que según fue avanzando la semana, yo empecé a atar un pelín, pues nervioso, ¿no? Más que nada porque nos damos cuenta, cuando lanza la convocatoria al PITU, que no tan ni Grajera ni Pedro. Dices tú, amigo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué y esto no tenemos centro del campo? Porque bueno, sabéis que Rivera llevaba, que si una semana que volvía un poco, recaía, empezaba, recaía, no sé qué, no sé cuánto. Dices tú, bueno, pues va a jugar en el doble pivote Peter Languila y Jan Kauskas. No, no fue el caso, la verdad que salió bien como historia y sí que hay verdad que respecto a lo que nos traía acostumbrados el PITU Abelardo, con la alineación que sacó ayer hubo bastantes cambios. En la portería no, salió Diego Mariño, lateral derecho fue el primer cambio, donde entró Paul Valentín, no jugó Guillermo Rosas, luego Cali e Insua, que no se movieron de ahí, y Diego Sánchez, ¿de acuerdo? En el doble pivote salió Rivera con Gio Zarfino, banda derecha para Otero, de izquierda para Aitor García y arriba Yuca con Cristo. Bueno, una alineación con un 4-4-2, 4-4-1-1, como lo queráis llamar. Ni tan mal, ni tan mal porque ya desde el principio del partido, al poco de empezar, charrazo descomunal de Aitor García. Ya sabéis que yo habitualmente suelo dar bastante cera a Aitor García porque digamos que su punto de mira nos tiene acostumbrados más bien a lo que viene siendo el sayo entre palos de rugby. Pero no, ayer sacó la magia, ayer sacó los pasos prohibidos, internó por banda izquierda, hizo un regate muy bueno hacia adentro, y cuando parecía que iba a centrar o lo que hablamos, que la iba a sacar por banda o algo así, pues hizo un tiro maravilloso. Un golazo espectacular, os invito a que lo veáis si podéis en YouTube, en la repetición, en el resumen o tal, porque un golpeo con el interior, pingón al segundo palo y el portero pues poco más puede hacer que sacar el balón de la red, aplaudir y decir, Gallu, vamos a tomar algo luego, ¿vale? Porque, o sea, ya os digo que fue un golazo brutal. Después de este inicio de partido donde nos poníamos arriba en el marcador, pues evidentemente la cosa ya fue pues más o menos guay, ¿vale? Porque quites la presión de meter el primer gol, ya te quites la presión de abrir la lata, bueno, ya juegues de otra forma, ellos ya no pueden jugar a, digamos, perder tiempo o hacer más rugerismo y demás, o sea que de puto chill ese gol. El segundo gol lo anotó Gio Zarfino, que la verdad que se está destapando, está llegando muy bien, recordemos que ayer no jugó por detrás del delantero, como por ejemplo el otro día con el Tenerife, donde jugó arriba junto con Cristo, sino que estaba jugando en el doble pivote junto con Rivera. Y ayer cogió, y el segundo gol se lo anotó él, un balón pingón, una falta que, creo que era una falta, si no me equivoco, bombea, Cali hace un escorzu para meter una semibolea, donde el balón va pasado al segundo palo, llega Insua, si no me equivoco, hablo muy de memoria, ya lo sabéis, que la mete de cabeza al punto de penalti más o menos, y aparece por ahí Zarfino, pues para empujarla y meter gol. Hubo bastante salseo con ese gol, hubo bastante revisión, hubo ahí el VAR un buquitín esperando que nos puso un pelín nerviosos, pero bueno, lo que sí que ya es cierto, ya que estaba Yuka también en la jugada. Yuka, si llega a meter ese gol, que intenta ir a por él, obviamente, lo que pasa que llega primero Zarfino, hubiese sido anulado por fuera de juego, porque Yuka sí que estaban fuera de juego. Yuka sí que estaban fuera de juego, pero Zarfino no, por lo tanto, gol arriba, marcador, 2-0 y cojonudo. De Yuka, pues ayer, por ejemplo, lo que podemos destacar, ya que hubo un balón que puso un centro... ¿Quién puso el balón, tío? No sé si fue Zarfino, creo que fue Zarfino el que puso un centro ayer a Yuka, que era una auténtica maravilla, templadín, colocadín, casi en el área pequeña, solo, completamente solo, sin defensa, sin portero, sin nadie que molestara, remató de cabeza y, bueno, pues hizo ahí una cesión al portero. O sea, la realidad es que en el remate hizo ahí una cesión al portero del Villarreal B, que lo agradeció, ¿vale? Bueno, pues nada, fue lo que hizo Yuka ayer. Eso. ¿Podíamos haber tenido el 3-0? Sí. ¿Fue el 3-0? No. ¿Qué pasó? Pues que luego, ya antes del descanso, hubo un tiro al palo del Villarreal B, un bombazo de la hostia a la madera, y luego, pues a la segunda parte, salimos con la clásica caraja total y absoluta, en la que, pues, nos metieron un gol. Siempre, ¿no? Salimos con la caraja a la segunda parte, están ahí 10, 15, 20 minutos achuchándonos, y, pues, de repente, en un centro al segundo palo, donde Keipo, creo que ye, que repliega un pelintar de Paul Valentín a encuentrase con dos, pues llega uno de cabeza, remata y, pues, ajusta el palo ahí entre el Mariño, el palo y María Santísima, pues el balón acabó para adentro. No os lo dije, pero, ya verdad, Keipo, ¿por qué estás hablándome de Keipo si me dijiste que jugó Otero y Aitor? Aitor, ayer, estaba haciendo un partido bastante bueno, un partido en el que había metido un golazo, un partido en el que estaba aportando y colaborando, y, pues, igual que el otro día Nacho Méndez, que, en la misma situación, vuelve a jugar, está haciendo un buen partido y rompe, pues ayer Aitor, en una jugada completamente solu, donde creo que ahí metieron un balón en largo y echó a correr, pues sintió algo y, automáticamente, suelu, cambio y entró Keipo. Por eso empecé a hablar de Keipo, porque Keipo entró por Aitor ya en la primera parte, minuto 30, 30 y algo, 20 y poco, 20 y mucho, no te sé decir exactamente el minuto, pero en la primera parte. Después de encajar el 2-1, pues el P2 decidió hacer un doble cambio y, bueno, pues la verdad que poco menos que fútbol erótico fantástico, porque entraron Johnny y Cote. O sea, vamos a ver, seamos serios y seamos sinceros. Te dicen, fae tres meses, que vas a ver juntos en la banda izquierda a Johnny y a Cote en el Molinón, jugando en el Sporting, y tú dices, sujétame el Cuba libre, porque llegué a una cosa increíble. Pues entraron los dos, Cote que salía de lesión y Johnny que está en este proceso en el que, bueno, está empezando a acumular poco a poco ciertos minutos de fútbol y ciertos minutos de ir rodando poco a poco sobre el Prau y que él vaya pillando sensaciones y que vaya, pues, poco a poco pillando ahí el ritmo, ¿no? Y, bueno, pues así fue. Entró Johnny en el, eso, 60, 60 y pico, 50 y muchos, después de encajar el gol, más o menos, y metió gol. O sea, Johnny ayer, pues sí que tiene verdad que tiene una jugada en la que intenta una cola de vaca, toque ni el balón, sale rebotado, favorece el rebote, sigue la carrera, continúa, 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 empieza a entrar en diagonal como un avión y cuando estaba delante del portero, ahí no falló. Con la derecha, pa, ajusta el palo. Pero, golazo, lo celebró como un auténtico esquizofrénico, yo me alegré como dos esquizofrénicos. La verdad que es brutal, me prestó por la vida que marcara Johnny. También lo mismo, que volver a cote, porque, sinceramente, es que esa banda izquierda, pues, no sé ni cómo catalogar tremendos futbolistas en esa misma banda. Entonces, bueno, ya sabéis que soy muy cote sexual, pero obviamente con Johnny me vuelvo loco, obviamente. Poníamos el 3-1, frenábamos ese, digamos, empujón del Villarreal B, que nos había chuchado un poco con ese gol también. El partido fue calmándose un poco, el Villarreal B ya no te apretó tanto, ya te hiciste con el control, ya el partido fue durmiéndose poco a poco. Hizo otro doble cambio el Pitu, donde metió a Axel Bamba de lateral derecho y debutó Nacho Martín en el centro del campo. Creo que, de hecho, quitó a Paul Valentín y a Yuca. Si no me equivoco, creo que fue el otro que sustituyó. Pasó a Otero de 9, dejó a Johnny en una banda, dejó a Keipo en la otra, Nacho Martín en el pivote con Rivera, adelantó un pelín a Zarfino. Bueno, la verdad que ayer, por ejemplo, Otero sí que jugó en todas las bandas, pero bueno, jugó en todos los sitios de por arriba Otero. Y bueno, pues con eso ya el partido se finiquitó, se finiquitó. Sí que es cierto, Peña, y ahora aquí quiero hacer una mención especial. El partido que se cascó ayer, Rivera, después de no sé cuantísimo tiempo sin jugar. Bueno, 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 bueno. Qué centrocampista. Recuperó no sé cuántos balones. Transiciones en ataque, transiciones en defensa. Bueno, es que de verdad, ¿hizo un partidazo ayer Rivera? Pero exagerado, es que increíble. Yo ayer veía y le digo yo, madre mía, Rivera, madre mía, Rivera, dame 10 partidos al año que te es así. Y es que ya está, 10 partidos por temporada con Rivera y sin nivel y el medio del campo con alguien de lado, que en este caso fue Zarfino, que hizo hoy un trabajo físico de la hostia, porque claro, Rivera, sí que es verdad que, bueno, bien de estar mucho tiempo parado, falta ahí, digamos, el ritmo, pero hizo un partidazo ayer Rivera. Pero increíble. Y luego, claro, lo que hablamos, Zarfino al lado de Rivera, hizo ser muchísimo más grande. Llegaba arriba, llegaba abajo, hacía cobertures. Bueno, Zarfino, es que yo, Zarfino, no parece que meten un depósito de gasolina en culo, macho, porque no para de correr ese tío, ¿eh? Y minuto 90 sigue corriendo, está como una auténtica regadera. Si lleva lo del mate, eso lleva, vamos, y como la poción de los, de los, de Asterix y Obelis, chaval. Increíble, increíble, no un paro de correr, no un paro de correr, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pero Rivera, gente, qué necesario ya tener a Rivera, bien. Si llegamos a tener, en un momento de la temporada, vamos a decir, que podría ser perfectamente ahora, porque lo empezamos a necesitar, que vienen curves. Vamos a hablar de los partidos que vienen, pero vienen muchas curves. Si llegamos a tener en este equipo a Cote, bien, a Joni, bien, a Rivera, bien, a Zarfino, como está, a Pedro, bien, a Grajera, bien, a Otero, como está, a Caipo, bien, a Cristo, como está, a Yuka, no fallando todo, a Cali e Insuba, como están, a Guille Rosas y Paul Valentín, bien, y a Diego Mariño, como está, cago en 10, cago en 10, cago en la mar. Cuidado, eh. Es que yo ayer veía a Rivera, tío, y yo estaba tan feliz. Veía a esa Rivera con esas botes naranja fosforitas por el campo, yo estaba feliz. Digo, estoy feliz, Gallo, estoy feliz. Y, bueno, pues yo creo que no me dejo nada, porque Mariño sí que lleva verdad, que no recuerdo que tuviese que hacer ninguna intervención brutal por parte del portero de ellos. Tampoco hubo que ellos recuerden ningún paradón ni nada por el estilo. Sí que fue un partido muy trabajado, muy físico y demás. Y salvo esos 20 minutinos en la segunda parte que nos escarajamos un poco, el resto no tuvo nada que ver la imagen que venía dándole Sporting en partidos anteriores. La verdad que el pito Abelardo esta semana se ve que tocó tecles, que debió de hablar con la peña, que debió de apretar un poco ahí, y la cosa funcionó. Muy bien, ahora el Granada de jueves, fuera. Tendremos reaccionando en Twitch, ¿vale? Estaremos con el Mariscal reaccionando en Twitch ahí al partido, el jueves por la noche, y luego de lunes en el templo Eibar. Además, no sé de memoria ahora los partidos, pero vienen equipos potentes. Sé que el 22 de octubre tenemos a la vez, finales de hoy de mes tenemos Levante, o sea que cuidado, ¿eh? Cuidado que hay partidinos por ahí que va a ser difícil sacar, pero que, bueno, hay que jugar contra todos, o sea que estoy así. Y yo nada más que deciros, peña, simplemente agradeceros una vez más que hayáis visto este vlog, también agradeceros que, por lo que hablamos, dejéis me gusta si os parece bien, comentéis si os parece cojonudo, os suscribáis si queréis estar atentos al resto de vídeos que vayamos subiendo por aquí, podéis seguirme en Twitch. Twitter solo me puede seguir la clase obrera, en Instagram estamos muy cerquina ya de los 30.000, va la cosa subiendo poco a poco, también tenéis el TikTok, que eso es una auténtica locura, y nada, sin más, me despido, un abrazo fuerte, Puxa Sporting, y hoy es sábado, ¿vale? O sea que hay que ir a tomar unos vasinos, ¿eh? No me falléis, no me falléis. Venga, chao.